y malo corillo mara wow que es la que hay espero que se encuentren bien cuando vean este vídeo gracias por todo el apoyo que me están viendo en youtube que yo estoy muy emocionado contento agradecido no nada más por el apoyo que me están brindando pero este vídeo para mí es muy especial y significa mucho para mí por la persona verdad que le podría estar presentando en varios segunditos este contenido fue junto a jay wheeler para los que no saben que jay wheeler fue el primer artista en apoyarme de la música urbana literal fue de los primeros en jugar conmigo y recuerdo como hoy cuando me compartió en su plataforma en facebook donde yo hacía mayormente live en facebook que todavía lo hago pero cuando para el tiempo de la pandemia y siempre estaré agradecido con él por todo el apoyo por el cariño este contenido con él estuvo durísimo espero que se lo puedan disfrutar al igual como yo me lo disfruté y este no es el único que tengo con él tiene como uno o dos vídeos más gracias por el apoyo siempre y lo que un próximo vídeo de mi parte cuando va a hacerle un vídeo en youtube conmigo eso que quiero yo y estás haciendo vídeos en youtube porque hace tiempo no veo ese tiempo no veo uno y siempre yo vea tus vídeos todos los días antes de acostarme de mí lo ponía y te veía jugar me gustaba ver te jugar igual que a dila también yo lo veo acá lo veía porque también a mí me molesta mucho pero esto es un consejo que yo les voy a ustedes ustedes no lo tienen que tomar si no quieren esto es un consejo mire ustedes tienen un talento y tienen una virtud que mucha gente no quisiera tener ustedes juegan bien brutal y saben hacer muchas cosas en cuanto a contenido aprovechen los úselos sé que la vida da unos cantazos y se tarda mucho el éxito pero papi antes de yo ser de vivir yo estuve 10 años dándole o sea no es que tuve o si incóndido unos 10 antes de yo poder hacer por lo menos los los 6 solis que yo he hecho 10 años primero tiene trabajando como cajero trabajando como como mesero trabajando en marchal en la parte de atrás de marchal trabajando en 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 poquín fincas me entiendes y todos esos trabajos los paró y los respeto pero mi sueño siempre fue esto pues y no sé si es el sueño de ustedes pero a no no por fin yo quiero llegar a ser otra cosa dios es grande y dios y todo aquel que se sacrifica y lo hace con de corazón por más se va a tardar mucho pero no va a pasar me entiende yo se lo digo a ti la cada gato le digo no es casualidad que ustedes o sea ok a lo mejor pues para mucha gente yo soy un don nadie pero no es casualidad que ustedes han tenido la oportunidad de trabajar y de problemas de colaborar con personas famosas si dios le está poniendo esa gente en el frente de ustedes es porque porque algún propósito tienen papi dile ha jugado con tinder tag man con tipos de face entiende y viene de la nada y dice no yo voy a vender mi setup no yo estoy cansado no que papi dios te está abriendo la puerta y tú se lo estás cerrando entiende como que aprovechen eso y yo sé que es desmotivante que el tiempo se tarde pero cuando se tarda porque de verdad cuando llegue es bien lindo ya de mí consigo el pastor ya en verdad tú sabes que ahora que tú hablas en esa línea lo que yo nunca perdí la esperanza que no un día verte sacar una adoración para dios yo sé que tal vez que temprano yo te voy a ver con este radio eso yo estoy seguro vamos para encima vamos a romper pero gracias maricón por eso voy a voy a matar 15 de nada papi chulo sabe que soy fan de él pero él como es que tú casi siempre lo has dicho que de casi todos los artistas que tú has colaborado de la noel de la música me entiende cuando estaba flor carol me entiende porque ahora mismo hay veces que pues me gusta y que si es que no ya ya dios a mí pensar no se vaya a molestar conmigo ahora hacemos una tirada de la canta de cagrón cayote jejeje jay willer le tira a noel doble a está bien tenemos gente para acá un montón de gente cuidado no 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 cuidado 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 yo he dicho para atrás el viejito está apretadísimo ahí para salvarlo pero no yo lo tengo yo lo tengo yo soy un chachecillo el chachecillo el chachecillo está ahí arriba ahí está ahí arriba el chachecillo está aquí muchacho estoy por ahí no está con la chocon ay dios está campeando está campeando está campeando ahí si le suben ahí del segundo piso de la casita que tienen ahí lo matan viejo se fue y me dejó solo estoy buscando cómo subirle papi pero acá donde estábamos la cosa no es que le tengo por aquí por aquí por aquí por aquí no yo me voy ya me voy no tengo placa loco yo voy a tratarle ese par turístico donde está ahí está escondido es que se escondió estoy escondido está ahí está el tipo ahí te lo marque está arriba está arriba está arriba ¡Adiós! ¡Me tumbé a uno! ¡Gol-lo! ¡Ya está el tiro todo aquí! Yo voy a saber, yo voy a saber. Mmm, creo que él te va a ver entrando pa' acá. Sí, pero yo tiré eso pa' protegernos. Ah, ok. Ya, ya. Tengo caja de placa. Diga, placa no. Tengo placa pa' tirarte. Te tiré ahí. Te deje las placa ahí. No, nigga. No, nigga, por más phone. No puedo creer lo que acaba de pasar. Dile, dime que tuviste eso, por favor. ¡Puta madre! Sí, papi. ¿Qué le pasa a ese? No, 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 no. No, 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 no. Ah, yo me morí, mano mía. No me lo echamos, viejito. No, 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 no. ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Wow! Están campeando esa gente Hombre, Jay, que me tienen bien Déjame ver si de aquí puedo cogerlo Me dieron Estoy arriba Jay, puedes subir Subiendo Puta de adiós Me cago en la... Me cago en la... Me cago en la... Me cago aquí ¿No murió? Este es el que se murió Me tiré caja placa, necesitaba caja placa Bello, bellísimo Preciosísimo Ya lo vi, ya lo viste ahí abajo Jay, cuidado Está naipeando, cuidado Más arriba Me naipearon de otro lado, diablos Me naipeo de ahí arriba Este juego a mí me tiene tan... Están... Están campeando con su sniper Si... para joderla A mí ninguno me ha matado con bombay Está de brutal Todo el mundo me ha matado con sniper Yo nunca he ganado un gulag, pero voy a tratar A dormir Caballerito, viste Tengo uno ahí, blanco, tengo uno ahí Sí, yo sé, papi, yo sé Ah, está subiendo... El techo, el techo, el techo Están lanzando un granito Ah, los targetos de bauta han ido a la mierda Un b Están hasta arriba en el techo Es por las plagas Jay, tú tienes... Sí, tú tienes chobas para... Para yuwen En el bain que tú quieras comprar Te voy a poner este muerto Ahí está Un yuwey, ahí está Ya de uno No, 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 no No, 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 no Te han gustado el sniper, papi Ya estoy cansado de esta gente Te espero tumbar de una, como ellos Espera, tengo... Los panas para acá ¿Tumbe a uno? No mames Sí, papi, ahora te escuchas bien Gracias Gracias Bien, pero que el sniper mata de una... Wow O sea, papi, le metió un sniper a ese tipo Y murió de una, coño Toma, Jay Ponemos otra vez para... Otro yuwen Cruzamos este puente y tira el yuwen Este puentecito aqui, tíralo Que para acá tiene que haber gente Tíralo ¿No me deja? Bájate un momento. Ahora sí. Qué random, loco. Ay, loco, yo así mismo guí en vida real, Karen. Yo vivo bien mal, hombre. Nunca te montes conmigo, de verdad. Yo vivo bien mal, ¿oíste? Así guí en vida real, no me jodas. No, Karen, de pana, yo vivo bien. Un canam con impact. Muchachos, canam conmigo, muchachos. Nos volcamos, oíste. Ay, no. Hay uno de mis panas que está en el like que me dijo, soy testigo. Hay unos de espalda que los pueden hacer que los piñan a ustedes. Le metí a ese que está acá atrás, mira. Todo tumbé. Oh, my God. Bueno. Hay uno que cayó atrás. Hay uno que cayó atrás. Cuidado. Ya, muerto, muerto. Ay, 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 ay. Hay uno aquí arriba. Jepre, jepre, jepre. Menes todo eso que salieron un montón. Sí, sí. Ya, como le dan jailbreak. Uy, ¿quién me tiró el frag? Ah, ya lo vi. Aquí nos vieron, aquí arriba Me dieron, me dieron Me dieron, me dieron Me están esperando Tienes que vivirlo el pana Está viviendo, lo está viviendo Están arriba, están arriba Joder, la tormenta me va el tío Cuidado Cuidado Uy, te escucho uno, te escucho uno, cuidado Jey, cómprate ese, cómprate ese, Jey, pues sí, te tumban Ahí mismo, atrás, atrás, para el otro lado, para el otro lado Ahí mismo, Jey, para el otro lado, papi Ahí mismo donde estás, para el otro lado Gente acá arriba Sí, tumbé uno Y lo arremate completo El otro lo deje guanchar, tiro Ahí arriba Se tiene que tirar Ah, para el frente, tenemos gente jordiana De arriba se tiró uno, se tiró uno, viejito ¿Un viejito? No, viejito No, viejito No, pero no creo que pase para el viejito No, 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 no creo, yo tampoco Bueno, viejito, esta es la última vida, baby Uy, me están dando del frente, nos están jordiando así Ok, pero ven acá, Jey, vente conmigo, Jey Cursa por aquí ¿Qué hago? ¿Me quedo en el aire o qué bajo con ustedes? ¿Cómo ha dado una buena vuelta? Me dieron con la fucking granada Ahora, ahí está aquí y ahí está acá Eh, Jey, acá, para el baile, para el baile Jey, en el baile, ahí Sondo, sondo ¡Noooo! Qué mucho yo, guarda Aguancho, aguancho, aguancho ¿Qué hago? ¡Vamos! ¡Vamos! Buenísima Me dieron un pipa allá adentro, que se joda todo ahí Sí, sí, venga, 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 tienen que caerle una, tienen que caerle una Esta gente viene de espalda Espérate que estoy buscando mi pistola Ahí está Hay gente allá atrás, loco, hay gente allá atrás, muchacho Hay gente atrás, muchacho ¿Dónde estábamos? No, espalda, espalda Está tocado Viene otro Viene para ahí, para ahí ¿Para acá? Muerto Muerto Sí mames, güey, sí mames Para tirar, somos para acá, pero vamos a puchar a los de la izquierda Aquí hay uno, al frente Tocao Ya no me da más ¡Qué maldita granada, loco! Esto está bien apretado aquí, diablo Me dieron un precision Qué mierda A ver, están allá arriba Pero, ¿con qué me dieron a traer del humo, cabrón? Hay un tipo campeando. Vamos. Ah, que me morí no sé de dónde. Yo tampoco. Ah, el mismo tipo, el campero. Guau. Yo ahí arriba, al lado. No, 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 no. Él estaba al lado, al lado izquierdo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, cómo está jugando. Vamos por ahí. Ay, loco, no te creo. Ah, el de abajo. Ya lo vi, es una mierda. Verá. Tiene más click que yo, o algo está haciendo mejor que yo.